buenos días buenos días buenos días sé que esté comenzando los vídeos de noche pero es que ya hay aquí es que comienza mi día como quien dice entonces le voy a explicar lo que sucedió hoy ya yo termine todos los vídeos pero quería grabar esta experiencia yo termine todos los vídeos que tenía que hacer entonces yo dije ok yo hoy el día entero no hice nada no comí solamente la comida que me dieron en sí y es que mañana se la voy a enseñar mañana te van a ver lo que se trata eso fue lo único que yo comí el día entero y no no comí porque quería terminar los vídeos y tengo un hambre que estoy muriendo y dije bueno papá ya son las 10 de la noche son las 9 son las 9 creo voy a terminar todos los vídeos voy a terminar los vídeos y me voy a ir a un buffet no un buffet verdad yo quería un restaurante pero quería algo bueno porque en el hotel mío no venden comida es buena pero no ha sido como que tan bueno la gente me ve como si yo estoy loco la gente nunca ha visto una cámara de dios mío entonces yo pensaba tomar un taxi pero dije probé acá a un taxi a un sitio donde yo vi que tenía un buen review y era barato dije probé acá como iba a tomar un taxi para allá si lo taxi solamente el taxi de ahí de 20 dólares el taxi de regreso 20 dólares también yo dije yo tengo el ticket del tren ustedes se recuerdan que yo lo compré el ticket del tren ok el ticket del tren me da tres días y yo dije probé acá yo voy a aprovechar esos días y listo entonces eso fue lo que hice vine ahora y dije me voy a montar en el tren y voy a ir viendo en cada parada los restaurantes y los reviews que tiene cada uno de los restaurantes porque ustedes ven como así yo soy con la tecnología que yo veo review y eso y me gusta verlo lo bueno lo mejor y al mejor precio así mismo yo soy con la comida con la ropa con lo que sea que yo vaya a comprar me gusta leer los revisados entonces yo venía en el mapa viendo los revisados y aquí me voy a quedar en un buffet que está abierto hasta las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche tenía tres cualidades necesitaba estar abierto necesitaba ser baratos no tan barato pero más o menos porque es muy barato como que tú sabes hay derecha ante este cupo en la comida y todo así que ahora estoy llegando aquí miren este letra ya que yo le dije que la más grande del mundo cada uno de esos cosas tiene 40 personas no habido que nadie ha dejado un comentario es cuesta solamente 24 dólares 40 amigos tuyos pueden entrar ahí y mira la mitad pero fíjense qué grande eso miren es un edificio y mire por donde le da ya ustedes se pueden imaginar ahora sí vamos a ver car tiene que ser los casinos aquí tienen un buffet eso tiene que ser un buffet el casino se llama que así no se llama el casino si ya estoy en donde no debo de estar porque tengo que ir al casino hace muy bien el nombre que voy a buscar el mapa aquí debajo hablamos ahora tengo que ir al al planet hollywood y estoy en el parís ustedes ven yo me quedé ahí parís y valís entonces tengo que caminar voy a caminar por aquí adentro para que no me mate el frío pero que aquí adentro es como que se pierde la recepción si yo voy a ver si sigo caminando y salgo por otro sitio yo creo que fue por aquí que me explicaron pero por lo menos estoy caminando por dentro y estoy tomando calor chico esto es casino puro casino por afuera son bonitos pero por adentro es un casino puro casino el copyright el copyright te jodí a ti te jodí a ti wow 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 burger pero yo quiero quiero buffet quiero buffet ya he pasado ya por varios restaurantes pero quiero buffet porque aquí tengo que ver si voy para la derecha o para la izquierda a ver chico hay que tener dinero en la vega yo soy pobre 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 mire aquí cómo están esa gente aquí se hace dinero se gasta dinero y se consume dinero bueno yo no sé si se hace pero yo sé que se consume mucho dinero el cielo se ve no sé si te lo logramos pero se ve bien se ve como que se mueve no sé cómo hicieron eso pizza y cosas viviendo por todas partes cuidado pero no quiero mira qué chulo se ve esto se ve como que si es de día te ven no sé cómo hicieron esa pintura pero se ve como que el cielo bien bajito y se está moviendo pero es una pintura que hay arriba lo de mary todos aquí de tal vez están abiertos pero yo sé lo que quiero yo sé a dónde voy yo sé a dónde me dirijo planes hollywood o de wey quiero planejó le gusta lo planejó es que este miren chico cada hotel como yo les conté ya ustedes saben tiene su personalización y esto tiene una personalización como que si fuera a parís te quieren hacer sentir de que tú estás caminando por las calles de parís yo me imagino que en el hotel new york cuando tú vas caminando te hacen sentir como que si tú estás en new york chicas sexy en los casinos hay para miren cómo se ve el cielo la letra y todo en los letreros con el tipo de letra de parís es lo que yo le digo chico de las vegas que hace ese mercedes hay es un mercedes y no sé qué carro es es un mercedes que hace ese mercedes hay ahí parado en las afuera del hotel parís como estamos en parís miren las esculturas así que son de parís sitio famoso de parís y ahí está la torre eiffel yo espero que se vea bien pero esa es la torre eiffel una copia de parís alguien llegó a donde quería papá pero vamos a ver los precios primero 20 dólares por persona ya no se puede decir que no pero adivina que más barato es el taxi que yo iba a pagar para llegar aquí chicos tienen de todas clases de comida salada mexicano sopa desierto asia china japón de todo tipo de comida diferente aquí está la mexicana les voy a mostrar un poquito así que no puedo no quiero estar grabando porque eso muy high class y después es que esta se graban que solamente vamos traer esta parte aquí pero en verdad hay de todos los países por allá porque ahora voy a comer voy a buscar los platos para comenzar a comer yo cogí un cosito un poquito de cada cosa sushi pescado italiano pero voy ahorita para buscar mexicano y americano pero este la primera ronda segundo plato chicos segundo plan qué llenura tengo chicos oh my god por aquí no hay camino peatonal ustedes ven yo tuve que venir por el medio de la calle ustedes ven camino para tonal yo tampoco miren y aquí hay una escalera que son claramente para peatón entonces aquí no hay camino peatonal yo no entiendo aquí hay una escalera vamos a ver cómo yo voy a salir de aquí yo quiero llegar porque es que si entro por adentro del casino tengo que dar muchas vueltas así quedan sobre ustedes van a ver cosas feas aquí ahora ya no me siento tan solo yo siento como que por aquí nadie anda a pie nadie camina yo yo siento eso no es un puro presentimiento solamente autos y taxi los taxi aquí se dan vida eso sí ay dios mío si esta no me deje entrar por aquí vamos a ver porque miren el tren hay pero tengo que ver por dónde entrar para que hay veo seres humanos mira la botella y el alcohol ay dios mío en la parte fea de las vegas ahí para que sepan no todo es bonito no se preocupen por mí qué tal me pasa a todas partes cuando fui a los ángeles también en españa también yo me voy por aquí le hago caso a los mapas bueno que también el mapa no me voy a entrar por el casino ven ven en la parte de atrás de los casinos la parte fea horrible y ya pueden ver que no hay más ser humanos en esta zona ay da wey yo no veo entrada aquí de trenes diablo oh my god hola y como yo entro entré por esa puerta de emergencia gracias a una señora que me dijo oigan es es el problema entré por la puerta de emergencia suerte que había una mujer ahí guau bye bye así se ve si es de noche voy para la casa ya caminando aquí solito a a a a a a a a a Gracias por ver el video Gracias por ver el video